Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Bia Escobar, ¿cómo están todos? Les saludo desde el paraíso mexicano, Playa del Karma en México y en este canal les documento lo que es mi vida y un poco de mi vida playera ¿Pero qué es mi vida playera? Sin bikinis, sin trajes de baño, sin cosas que representan esta vibra caribeña paradisiaca Entonces, les vine a grabar en una tienda que se me hace muy bonita Una marca que conozco desde que llegué y que es muy simbólica y que a todo el mundo le encanta que entres a la tienda y sí o sí te vas a llevar algo Entonces, les muestro, se llama Alas Olas Hola Ok, vean la tienda que está tan, tan, tan bonita O sea, ya, entras aquí y ya te sientes bonita y ya quieres comprárselo Bueno, les voy a presentar a Natasha, ella trabaja aquí en la tienda ¿Nos puedes contar un poquito de la marca? Bueno, la marca Alas Olas lleva 12 años y la tienda en sí lleva 5 años abierta Todos los trajes de baño los hacemos aquí en Playa del Carmen y todas las marcas que tenemos en la tienda son mexicanas ¿Ubicas si la mayoría de tus clientes son mexicanos o son extranjeros? Yo creo que un poco de todo, tenemos muchos locales también y trajeros que vienen ¿Qué tipo de prendas son las favoritas? O que tú me puedas decir, hay favoritas, esto es lo que le encanta a la gente Sí, bueno, tenemos un traje de baño que es el favorito Este Se llama Creta Ah, está hermoso, claro Y tienes en todos los colores también Ah, qué bonito, qué bonito Y hay algo más, algo signature de la marca Tenemos este estampado que es uno de los más conocidos Se llama Monstera Arte Tienes en traje de baño, en salidas de baño también Y además de trajes de baño y ropa, tienen accesorios y todo lo que necesitas para ir a la playa Mira, le da mucho estilo Ok, Natasha, ¿y dónde pueden encontrar los clientes o las personas que quieran venir a conocer la tienda, a comprar el producto? ¿Dónde lo pueden encontrar? La boutique a las olas está en la 10 entre 24 y 26 Tienes también para comprar en la tienda en línea a las olas O si no, en Instagram también, que estamos como a las olas boutique Ah, súper Oye, ¿y crees que me puedo probar algunas cosas? Sí, claro, lo que gusten Ok, les muestro ¡Gracias! 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 La marca era muy única Pues tienen estas playeritas Que de hecho están en descuento ahorita Dice La Vida en Rosa mexicano Está súper bonita Me gusta, creo que me la voy a llevar también Mucho La hija de mi madre aquí y ahora ok pues vean primero me acabo de medir este que es totalmente yo, es como un palazo está súper cómodo, fresco y me tomé también como unas sandalias para combinar ahora sí me siento totalmente playense vean que bonito está oye no para también venirse a probar entonces aquí está una experiencia, vean que bonito está todo el estilo, me encanta esto de In a Relationship with Taya del Carmen está padrísimo entonces si les gusta este, lo compro creo que si me lo voy a llevar yo voy a chequear esto es una bolsa vean que bonito entonces entonces yo tengo mi outfit y lo combino con una bolsa de puerquito ustedes creen que llame la atención con esto que bonito me encanta, me encanta de verdad estamos aquí en la tienda me acabo de enterar algo súper padre déjenme que los cuente una experta pero no cualquier traje tienda de traje de baño hace esto hola yo soy uno de los equipos de a las olas y les voy a explicar cómo trabajamos en el caso de los trajes de baño personalizados hay ciertas personas que tienen un cuerpo especial en el que nuestras tallas como tal chica, mediana, grande o extra grande no les viene bien a lo mejor la chica les queda apretada y la mediana les queda grande es una talla intermedia ahí podemos decir que es un traje personalizado o en el caso cuando nuestra marca no tiene como tal un modelo en especial que hayan visto en alguna revista en alguna red social en Pinterest en cualquier otra marca que nosotros no tengamos nosotros se los podemos hacer wow con la diferencia en que nosotros se los vamos a hacer con la tela a las olas que ustedes elijan con los estampados que ya conocen con los colores que ya tenemos o pueden hacer combinaciones entre colores lisos y colores estampados pueden también elegir añadirle un detallito más como un oño como unos tirantes o sea literalmente podemos hacer lo que ellos quieran lo que se quieran poner si lo voy a poner así es que es que este traje me encanta pero me gustaría que fuera la espalda cerrada fuera el trasero como tipo tanga super claro se los podemos hacer wow y eso ya es un modelo personalizado sabes que si me gusta pero me gustaría que fuera tres cuartos la manga ah perfecto buenísimo entonces podemos hacer muchos cambios siempre se puede la gran mayoría de las cosas siempre se puede todo se puede aquí no existe la palabra no si solo recuerden que hay que pedirlo con 15 días de anticipación y pagar el costo extra del traje personalizado y listo ok y por ejemplo vamos a suponer que yo vengo de Perú y tengo mis vacaciones próximas a Playa del Carmen ya puedo ir mandando mis tallas y haciendo ustedes pueden ir haciendo su pedido checar que es lo que quieren enviar sus medidas o si ya conocen nuestra marca ya saben que la M les queda perfecto con eso trabajamos son 15 días cuando tú vengas a Playa ya está tu traje listo y en el caso de que estás en Perú pero te vas a ir a Ibiza España por ejemplo te lo podemos mandar a Ibiza España vean está muy interesante los envíos son a toda la república y a cualquier parte del mundo ay muchas gracias muchas gracias está increíble la verdad que está muy padre es algo que yo no había visto fíjense que cuando yo viajé por Vietnam había un lugar donde se llama Hanoi en ese pueblito es muy característico porque tú vas de vacaciones y vas a cierto lugar es como es parte del turismo que tú vayas a unas tiendas te toman medidas te confeccionan la ropa y como en dos días hasta tienes lista entonces tienes un traje a tu medida literalmente esto es lo mismo aquí nada más pedimos un poquito 15 días de anticipación pero es si te estás quedando tres semanas emplear el Carmen un mes está perfecto llegas te toman medidas eliges tu diseño tu tele favorita y ya lo tienes para lucirlo aquí en Tulum en Bacalar o donde tú quieras también acerca de los personalizados es que tenemos muchas clientas sobre todo alemanas o israelitas desde el otro lado del continente nos piden ya tenemos ya tenemos un folio de esta persona con sus medidas con su molde y sobre eso nos dicen quiero este modelo en otro color entonces ya tienen una gama más amplia aprovechan el viaje de sus amigas o de un pariente sin que tengan que esperar un mes exacto está súper bien de hecho está súper bien me encanta la idea además tienen página web los pueden encontrar en sus redes sociales está muy fácil de encontrar Alas Olas un nombre muy bonito y una marca playense 100% playense como todo lo bueno llegó a su fin salgo con mis compritas vean traigo mi traje de baño de Alas Olas padrísimo me compré también el palazo azul que les mostré una libretita que me encantó de una tortuguita entonces les invito a todos que vengan tienen que venir si estás empleada del Carmen tienes que pasar por Alas Olas ah y por cierto también tienen si te gusta el fashion y eres hombre también tienes opciones masculinas tienen cosas muy padres que les pueden gustar a todos chao